Hola queridas, ¿qué tal estáis? Mira, yo soy Mara, de Getafe Diverso, una de las caras visibles de aquí de Getafe, de Kif Kif. Y nada, contaros que los chicos me han pedido que os cuente cómo fue mi primer orgullo. Y mi primer orgullo fue el año pasado, así que tampoco me tengo que remontar muy atrás. Fue una experiencia maravillosa, única y épica. Yo no lo he podido vivir nunca porque nadie se animaba a venir conmigo. Pero sin duda repetiré muchísimas más veces, y sobre todo de la mano de Kif Kif, que no podía ir de otra mano mejor. Porque me enseñaron unos valores, unos principios y una lucha constante y diaria. Y nada, contaros eso. Yo salí con las pilas súper cargadas para con ellos de la mano luchar por todo. Y pues nada, esa es mi pequeña experiencia, ¿no? Porque yo no tengo tanta. Pero bueno, de la mano de ellos siempre vas seguro y vas muy tranquilo. Así que a seguir con la lucha, que es lo que cuenta este año. Y nada, un beso.